Muy buenas tardes, mi nombre es Jennifer Karina Banqueras-Ribadeneira. Hoy vamos a hablar sobre las propiedades químicas de los lípidos. Los lípidos son moléculas compuestas de carbono e hidrógeno. Debido a su electronegatividad, también se las consideran moléculas apolares, ya que la electronegatividad entre carbono e hidrógeno hace que no puedan tener o interactuar con el agua. Los lípidos se clasifican en lípidos saponificables y lípidos no saponificables. Dentro de los lípidos saponificables, tenemos a los ácidos grasos, los cuales los encontramos, a los ácidos grasos los encontramos derivados, bueno son productos alimenticios derivados de carne animal. Por ejemplo tenemos lo que es la carne, el queso, la manteca. Tenemos los glicéridos. Los glicéridos son una fuente de reserva energética del tejido muscular adiposo de los animales. También se los puede encontrar en semillas y frutos de algunas plantas oleoginosas. Tenemos también lo que son los héridos. Los héridos los encontramos en la piel, recubriendo el pelo, recubriendo las plumas y también algunos exoesqueletos de algunos insectos. Tenemos también lo que es los fosfolípidos. Los fosfolípidos. También tenemos lo que es los esfingolípidos. Los fosfolípidos los encontramos en la mayoría de alimentos, en los huevos de peces, huevos de aves, en los girasoles. Vuelta, los esfingolípidos los encontramos en la membrana de algunas células animales, en la membrana plasmática de algunas células animales. Dentro de los no saponificables tenemos los terpenoides, los icosanoides y los esteroides. Los terpenoides son el aceite esencial principal de las plantas y flores. Los icosanoides se encuentran sintetizando la membrana celular de todas las células, excepto de los glóbulos rojos. Y los esteroides son la principal hormona sexual de los hombres. Las propiedades de los lípidos. Sus principales propiedades son ellos son hidrófilos, tienen puntos de función bajo, pueden ser sólidos, o bueno, son sólidos, también pueden ser líquidos y son biomoléculas. Dentro de estas biomoléculas, ellas pueden ser estructurales y metabólicas, tienen un proceso. Dentro del proceso, digamos, estructurales que tienen los lípidos, se puede dar en reacciones químicas, o también se las ocupa en las técnicas de laboratorio. Cuenta diferencia de las metabólicas, ellas tienen, digamos, sustancias impermeables, las cuales las podemos encontrar en la hojita, en las hojas de las plantas cuando llueve, tienen pequeñitos poros que no permiten, de cera, que no permite que ingrese el agua. Eso es, las sustancias impermeabilizantes que ellas tienen. Vamos a hablar ahorita sobre la diferenciación en distintos planos, tanto el metabólico como el biológico. Empezamos con las sedes. Dentro del proceso molecular, dentro del proceso molecular podemos decir que se ocupan técnicas de laboratorio y que también se puede dar mediante reacciones químicas. Dentro del biológico, que se da en sustancias impermeabilizantes. ¿Cómo están formadas las ceras? Las ceras están formadas de un alcohol graso y un ácido. Entonces, empezamos con el triacontanol, el cual está compuesto de 30 carbonos. más el ácido hexadecanoico. Este está conformado por 16 carbonos. Este es su ácido. la plaza de un ácido hexadecanoico. Ya. ¿Cómo se da este proceso? Este proceso se da de la siguiente manera. Este hidrógeno se une a este OH y se produce una reacción de esterificación, la cual nos queda de esta manera. Listo, aquí ya formamos el unión. Listo, aquí como nos podemos dar cuenta, tenemos lo que es el ester. Aquí está la formación del ester, lo cual que nos quiere decir, que está formado un alcohol de cadena larga y un alcohol y está formado con otro alcohol de cadena un poquito larga, un poco más corta para el anterior. Pero aquí se produce una función de impermeabilizante. Y esta es la cera de arregla. Nosotros también en el cuerpo tenemos cera, la cual nos ayuda, digamos, mediante procesos químicos que se den en el ambiente, así sea que microorganismos nos quieran atacar. Nos ayuda a que no puedan ingresar tan fácilmente a nuestro organismo. También lo encontramos en el pelo. De ahí también en las plantas, por ejemplo, en la hoja de la papa china, la encontramos a la cera como pequeños poritos en la hojita. Aquí se encuentra, la cual hace que se produzca una capa hipermeabilizante, la cual hace que el agua no pueda ingresar. Por ejemplo, cuando llueve, lo único que hace el agua es escurrirse. Golpea la hoja, pero por la capa de cerita no hace que suceda nada y simplemente rueda las gotitas de agua. Y así hay algunas hojas que tienen esta capacidad. Las grasas. Pueden ser encebos o aceites. ¿Cómo es la formación de las grasas? ¿Cómo se da la formación de las grasas? Bueno, se da de la siguiente manera. Primero, la glicerina. Más, bueno, esta es la glicerina. O si no, también llamada 1, 2, 3, propanotriol. ¿Por qué? Propanotriol, por los tres alcoholes que tienen aquí. La glicerina más, vamos a tener aquí distintos ácidos carboxílicos. Por ejemplo, vamos a tener el primer ácido carboxílico. Este es el ácido carboxílico. Este es el ácido carboxílico. El carboxílico tiene 12 carboxílico. El de aquí es un ácido decanoico. Este va a tener 10 carboxílicos. Acá vamos a tener un ácido octa decanoico. ¿Por qué octa va a tener 18 carbonos? Este es el ácido carboxílico. Este es el ácido carboxílico. Y ya se va a tener un ácido carboxílico. Ahora, ¿qué sucede aquí? Se va a, primero, se va a realizar una formación de agua con este hidrógeno, con este OH de acá, hidrógeno con este OH de aquí. Se van a formar tres moléculas de agua, las cuales no van a ser tomadas mucho en cuenta, si no van a ser tomados en cuenta, es la glicerina, con los ácidos de acá, los cuales nos van a formar lo que es la grasa. Para no borrar, vamos a hacerlo aquí, ¿cómo quedaría? Listo. Vamos a unirlo de la siguiente manera. Aquí solamente nos va a quedar, bueno, por acá. Así va a quedar unido, junto a sus tres moléculas de agua, que les comenté que se vea por más. Mediante la esterificación queda de esta manera. En el proceso de esterificación queda así. Y aquí vamos a tener lo que es una grasa sólida. Esta es la famosa grasa sólida que la encontramos en un estado natural. Pero este va a tener un nombre. Este va a ser el DO de canoato. 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 DO de canoato de gliceril. Es el DO de canoato, octa de canoato de gliceril. ¿Por qué? Porque tiene tres ácidos carboxílicos distintos. Son tres ácidos carboxílicos distintos. Listo. Hay que tener en cuenta que estos ácidos grasos son saturados. ¿Qué quiere decir saturados? Que tienen enlaces simples, como los ven. Están conformados por enlaces simples. Listo. Hay que tener en cuenta también que los enlaces bien saturados son los que están compuestos de dobles y de triples enlaces. Bueno. Ahorita vamos a hablar sobre la sal de ácido carboxílico. O como nosotros le llamamos comúnmente el jabón. El jabón está compuesto por un ácido carboxílico, el cual es el tridecanoico. Un ácido tridecanoico. ¿Por qué tridecanoico? Porque está compuesto de 13 carbonos. Listo. Más el sodio. ¿Cómo se forman? Listo. Este OH se lleva a este hidrógeno, formando ellos una molécula de agua. Listo. Primero. Lo primero que se va a dar es la formación del agua. Bueno, vamos a ponerle aquí. Primero se da la formación del agua. Después se va a formar lo que es la sal. Y por último vamos a ver lo que es la neutralización del pH. ¿Cómo se forma la sal? De esta manera. Listo. 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 Aquí está formada la sal. Este es un tridecanoato de sodio. Este es el famoso tridecanoato de sodio. Lo que nosotros le llamamos jabón. Listo. Listo. Pero vamos ahorita a tener algo en cuenta. Cuando uno se baña o se lava las manos, uno no sabe por qué. De inmediato no entra en contacto. Pues la cera de nuestro cuerpo con el agua, ni de igual forma el jabón con el agua. Pero ¿a qué se debe? Esto se debe a la electronegatividad. ¿Por qué la electronegatividad? Vamos a hacerlo. Vamos a poner aquí la electronegatividad. La electronegatividad del oxígeno con el carbón es de 3.5,1. Lo cual esto es un enlace polar. Ahorita vamos a tener la electronegatividad del hidrógeno y el oxígeno. Esto es igual a 2.1,3.5 que me va a dar igual a 1,4. Igual esto va a ser un enlace polar. ¿Dónde tenemos esto? ¿Cómo nos damos cuenta? Aquí el oxígeno tiene 3.5,3.5, el carbón no tiene 2.1, perdón, 2.5. Y el hidrógeno con el carbón. Ellos tienen... Esta me faltó. 0,4. Este viene a ser un enlace apolar. Pero, ¿qué es lo que sucede? Aquí también nos hace falta el... del sodio con el oxígeno. Fíjense, el sodio tiene un enlace de 0,9. Este nos va a dar igual un enlace de 2,6, que este es un enlace iónico. Entonces, ¿qué quiere decir con el enlace iónico? Esto nos va a decir que solamente esta parte de aquí es la única parte que puede tener contacto con el agua. Solo esta parte. Y la partecita de acá, esta no, porque este es un enlace apolar. Y se forma como una colita. Entonces, solo esto de aquí es lo que tiene contacto con el agua y lo de acá no tiene contacto con el agua. Este es un enlace apolar. De aquí es un enlace iónico. Entonces, ¿cómo nos quedaría? ¿Cómo nos imaginamos que sería? Sería de la siguiente manera. A ver, aquí voy a dibujar una manita. Digamos que la mano está sucia. Aquí vamos a poner la molécula. Con la partícula de grasa. ¿Qué es lo que sucede? El trídecano alto, o como nosotros le llamamos el jabón. Como solo la cabeza es la que interactúa con el agua, entonces la cabeza va a quedar afuera. Y solo la cola va a estar adentro. ¿Por qué? Porque solo la cabeza puede tener el contacto con el agua. Pueden interactuar. Pero la cola no. Así. Y eso se llama micela. ¿Y qué es lo que sucede con estas cabecitas? Como les dije, estas cabecitas de aquí tienen contacto con el agua. Tienen contacto con el agua. La cabeza es la única que interactúa con el agua. Y listo. Ahí queda demostrado que es lo que sucede cuando nosotros nos lavamos las manos. Tenemos los terpenoides, los cuales eran los que le daban la coloración a las hojas, a las flores, a las plantitas. Y los isoprenoides que venían a hacer, que era el caucho. ¿Cómo luce un isoprenoide? Luce de la siguiente manera. Luce de la siguiente manera. ¿Qué hacemos? Anumeramos la cadena. Y este es un 2,2-butil, 1,3-dibuteno, isopreno. Este es el isopreno. Así luce un isopreno. En los seres vivientes o en las plantas, ¿cómo lo podríamos encontrar al isopreno? Bueno, pues aquí como tiene el fosfato, lo encontraríamos de otra manera. Vamos a desarrollarlo. Hay que tener en cuenta que en los seres vivos de igual manera va a estar como colorantes, látex, aromas esenciales, aceites, fitohormonas. Se invento también en las vitaminas que son saludables para nuestro organismo. De aquí mismo dámoslo porque no tengo mucho espacio. ¿Cómo lo encontraríamos aquí al isopreno? De igual manera. De igual manera, vamos a ponerlo de otro color. Encontraríamos de esta manera. ¡Vamos! 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 Y este se llamaría un isoprenil, este es un isoprenil o también piroposfato, isoprenil, piroposfato. Este es el isoprenil, piroposfato. De esta manera nosotros lo encontramos en las plantas y en nosotros. Hay que tener en cuenta que, como lo dije, este isoprenil también liberado al ambiente genera, o sea nos hace un daño tanto al calentamiento global por el efecto de los gases de efecto invernadero. O sea son muy contaminantes. Ahora vamos a ver de qué manera encontramos los terpenos nosotros. ¿En qué nomás los podemos encontrar? Los terpenos. Los terpenos eran los que daban pigmentación a las plantas, a los vegetales. Bueno, pues los encontramos de esta manera. Como monotelpenos. Unos terpenos. Sesquiterpenos. Sesquiterpenos. Disterpenos. Sesquiterpenos. 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 Bueno, entonces, ¿cómo los encontrábamos a los terpenos en la unidad de isoprenos? Empezamos por los monoterpenos, los encontrábamos de dos unidades. En ejemplos teníamos lo que era el geranodior, o perdón, el genior, los cuales los encontrábamos en los aceites esenciales. En los sesquiterpenos teníamos tres isoprenos, los cuales los encontrábamos en el famestano. En el diterpenos los encontrábamos de cuatro. En los triterpenos los encontrábamos de seis, los tetraterpenos los encontrábamos de ocho, y los politerpenos podíamos encontrarlos desde los ocho hasta mil. Listo. En los diterpenos teníamos como ejemplo el fitol. Teníamos el fitol, el cual decía que comprende lo que es la clorofila de las plantas. También teníamos el descualeno, en el triterpenos. En el triterpenos teníamos el betacaroteno. Y en los polipésteros teníamos la goma o el caucho, perdón, el caucho, lo que nosotros usamos. La goma y el caucho. Listo. También podíamos tener las estructuras de cada uno de estos terpenos. Bueno, pero vamos a borrar. Por ejemplo, la estructura del geraniol es de esta manera. A ver, vamos a ponerle aquí. La estructura del geraniol es de esta manera. Está constituido de isoprenos. Este es el aceite esencial de las flores, las rosas, los limones, los naranjos. También tenemos lo que es la estructura de un escualeno. Vamos a ponerle aquí el escualeno. El escualeno tiene de esta manera. Uy, no, allá no me va a alcanzar el costumbre. Igual está constituido por isoprenos. Tiene sus dobles enlaces. Listo. Tiene sus dobles. Tiene sus dobles. Este es el escualueno, es una molécula precursora, también es la del colesterol y es la precursora de las hormonas. También podemos tener aquí otra molécula que es la de la vitamina A. Todos estos están constituidos por isoprenos. Excelente. Y listo. Como decíamos, el geraniole está constituido por dos isoprenos, el escualueno está constituido. Acá me faltó uno, pues. Excelente. Por seis isoprenos, la vitamina A, bueno, a ver. La vitamina A era más o menos así. Gracias. 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 Vamos a empezar un poquito. Y se ve así. Eso. Excelente. Esto es la vitamina A o el carácter. Este es la vitamina A o el carácter. Está constituido por los dos isoprenos. Tiene enlaces dobles conjugados y otros más seguidos. También en esta hay que darnos cuenta que estas cadenas de aquí pueden ser de diversos colores atractivos, lo cual lo hace para polinizar y amar la atracción de los insectos o pajaritos. Gracias. 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 Gracias.